¿Por qué padezco tonta hablando? Hoy os voy a mostrar por qué padezco tonta hablando. Hola a todo el mundo, bienvenidos un día más a mi canal. Hoy os voy a mostrar los productos que he ido terminando durante esta época de tiempo. He ido guardando los botecitos y os voy a ir mostrando lo que he ido acabando. Si lo volvería a comprar, si no lo volvería a comprar o si lo he comprado ya. Algunas cosas son de maquillaje y otras no tienen nada que ver. Entonces, vamos a empezar por las que no tienen nada que ver con el maquillaje. Lo que primero os quería mostrar es esta mascarilla de Jazz. No sé si conocéis esta marca, pero te venden en un pack la mascarilla, el shampoo y un spray que te promete que te va a crecer el pelo una barbaridad. Que tenerlo cortito así en un mes lo vas a tener así. Yo tengo el pelo muy largo, no la quería para que me creciera más el pelo. Pero no sabéis esos pelitos que crecen hasta aquí, que están así como pequeñitos. Pues dije yo, bueno, pues si yo me compro esto y me crece el pelo, me crecerán también los pelitos pequeñitos, ¿no? Algo hará, total. Que me ha estropeado todo el pelo. Yo tengo el pelo decolorado, lo tengo reteñido, lo tengo súper fino y siempre me cuido bastante el pelo. Pues usé esto y nada, me estropeó todo el pelo. Lo he acabado, lo he acabado, claro. O sea, acabado está. ¿Veis? Lo he acabado. Porque lo compré y había acabado. El shampoo ya me queda un poquito, que lo voy acabando poco a poco. Y el spray no lo utilizo, no lo utilizo. Porque me parece que me estropea todo el pelo. ¿Cómo sé que me estropeó esto el pelo? Utilizaba lo mismo exactamente en mi cabello que hace muchísimo tiempo. Introduje estos tres productos, bien el shampoo, la mascarilla y el spray, a mi rutina de cabello. Y es que fue un desastre. Se abrieron las puntas, el color del tinte se me iba mucho antes, no me crecía más el pelo para nada ni mucho menos. Entonces para mí es un timo, es un desastre. Total, que me enfadé muchísimo. Dije, menudo timo me han hecho a la cara. Porque todo el mundo promete que te va a crecer el pelo, en internet está todo genial. Pero luego es una... Pues conozco amigas que les funciona. Tengo unas cuantas amigas que utilizan el shampoo y el flix. La mascarilla que tengo yo no la utilizan. Dice que ni les estropea el pelo, que les crece el pelo muchísimo más rápido, más fuerte. Pues oye, yo no sé. Yo creo que sea por mi tipo de cabello que el mío es fino. Y con las que he hablado lo tienen el pelo más burresito. Y que por eso no se estropea. Pero para mí una full. De hecho, he ido acabando estas cosas utilizándolas poco a poco. Nunca he usado otra vez el shampoo y la mascarilla a la vez. Nunca. Porque no me atrevía. El día que usaba la mascarilla esta, usaba el shampoo de otra marca. Y el día que usaba el shampoo de la marca de Yash, utilizo otra mascarilla. Así por lo menos lo gasto y no me estropeo todo el pelo. Pero esto no lo compraría jamás de los jamases. El spray, el flix flix que hay que echarte y masajearte la cabeza, se lo voy a regalar a mi amiga. Que le funciona genial. Pero yo ni lo voy a comprar ni lo recomiendo. Si tenéis el pelo fino, ya te digo. Dos amigas mías lo utilizan, tienen el pelo grueso y les ha crecido una variedad. De hecho, tú les ves. Todo el mundo les dice, joder, ¿cómo te ha crecido el pelo? Pero, es que, para mí no es. Para mí no. Otro producto que utilizo en la ducha que se me ha acabado es este aceite corporal. De Reblon. De olor a coco. Este tipo de aceites, tú lo utilizas después de ducharte, te lo esparzas por el cuerpo con la piel mojada. Y luego te secas normal. O sea, no tienes que dejarlo ni que se seque, ni te quedas trabajoso. Por eso es un formato que a mí me encanta. ¿Qué pasa? Que hay tres olores. El normal, el de aceite de argán y el de coco. En el supermercado nunca había el de coco. Siempre había el normal o el de argán. Los dos, uno o ninguno. Entonces, siempre compraba el de argán. Con la esperanza de que algún día saliera el de coco. Porque a mí me encanta el olor a coco y a vainilla. Es que, pfff, son los olores que más me gustan. La última vez que fui al supermercado, que se me había acabado el de argán, estaba el de coco. Tenía una ilusión yo, ¿eh? Que no entraba ni. No entraba ni el de coco. Por fin, el de coco lo hueles. Y huele a coco. Ojalá estuviese aquí, porque huele a coco. Súper rico, tal cual, una ilusión de la leche. Lo usé en el cuerpo y no te deja olor a coco en el cuerpo. No te deja olor. El de argán huele típico a argán. Y en el cuerpo sí que te deja olor muy rico. Pero el de coco a mí no me deja olor. Entonces ha sido un pedazo de chasco. Me he comprado otra vez el de argán. Abriendo el de coco ya en mi supermercado, porque paso de comprarme. Es que huele rico, pero es que luego su piel, que me lo he echado, es que no huele a nada. Y para eso, pues oye, no utilizo algo que huela a coco, si no voy a oler yo a coco. Uf, qué sentido tiene mi alma, qué sentido. Nada, otro producto que voy a utilizar de argán, pero de coco no. Otro chasco. Entrando ya en el área facial, otros productos que se me han ido acabando, y lo habéis visto en algún otro vídeo, son estos correctores de Catrice que me encantan. Son el número 020 y 005, son waterproof, son estos, os pondré donde los compro yo. Y se me han acabado los dos. Ya me he comprado el otro. No puedo vivir sin corrector de maquillaje. Solo utilizo estos ahora, y se me acabaron. Entonces, antes de que se me acabaran, hice un pedido a Maquillalia y, oye, para mí, ya está. El 005 es demasiado claro para mi piel, así que he decidido comprar el 020 solo, y usar ese. ¿Qué pasa? Que cuando compras por internet es muy difícil acertar tu tonalidad en este tipo de cosas. Entonces yo me compro los dos, la verdad que los dos dan el pego, los dos funcionan bien, pero para mí, para mi tipo de piel, queda mejor el 020. Entonces, esto me lo he comprado, y lo seguiré utilizando. Tengo un producto que a la gente no le gusta mucho, pero es que a mí, yo lo utilizo todos los días. Es un producto para cejas, es este stick que ya no hay, o sea, esto de verdad es un stick para las cejas. Es de Maybelline, yo lo utilizo en el tono medium brown, y es una pomada en forma de stick gordo. Yo sé que la gente dice que esto es muy gordo para las cejas, que tiene que ser algo más finito para ser más preciso, que no quito la razón. Pero yo todos los días no tengo tiempo para cerrarme las cejas bien, entonces ¿qué hago? Cojo el stick con una esquinita, sin ponérmelo así, con una esquinita, es lo que tengo yo hecho. De hecho, hoy me he echado esto. Esto que veis que no hay nada, he echado así, en la ceja, en las dos, porque yo tengo las cejas muy finitas, me lo he hecho para rellenar. Si lo paso por aquí, le quito un poquito con el dedo y apañado. Dos segundos las cejas hechas. Para mí esto es, creo que ha acabado cuatro o cinco ya de estos. Lo utilizo todos los días. Tengo el lapicito para hacerme las cejas, pero para todos los días, chica, pues es que no me apetece gastar tiempo en eso. Así que yo utilizo esto y lo recomiendo, por favor. Esto se me gastará al siguiente de compra y compraré más, y así eternamente. Gracias Maybelline, gracias. Lo que hago todos los días después de usar el producto en cremita de Maybelline que os he dicho, es utilizar esto de Essence. Yo lo utilizo en el tono 02 Brownie Browse. ¿Qué es esto? Esto es un spoolie para fijar las cejas. Entonces, ¿veis qué pequeñito es el spoolie? Es súper pequeñito y mola un montón. Entonces, yo lo que yo hago es, utilizo la crema y después me peino las cejas para fijarlas en su sitio. Tardo 10 segundos, 20 segundos, hice cada ceja. Venga, vale. Tardo 20 segundos y me va súper bien. Me dejo unas cejas pobladas con volumen. Yo utilizo el combo de estos dos todos los días. Total, que se me gastan, se me gastan y compro un montón. Estos de Essence y estos de Maybelline. Cuestran cuatro perlas y me viene súper bien. Comprar. ¿Eh? Cuanto más compras, más ahorras. El desmaquillante bifásico de Essence también se me ha terminado. ¿Por qué? Porque tengo muchos tocas waterproof, tengo labiales mate líquidos que me cuesta un montón quitarlos. Entonces, con esto me iba muy bien. Es súper barato también. Es un desmaquillante bifásico que iba bien, pero bueno, como cualquier otro no era nada especial. Y me compré en el supermercado este de Nivea, que este también es bifásico. Pues este no me gusta nada. Es una full. Prefiero el de Essence una y mil veces. ¿Por qué? Mira, para utilizar este primero tienes que quitarle la rosca. Cuando estás con cuatro colas en la mano y es algodón, que es lo que has utilizado, que es y no sé qué, ponte a quitarle la rosca. Para mí, la primera cosa negativa es el taponcito, que es así y no es así. Y lo segundo negativo, que no me quita bien el maquillaje. Lo que me quitaba ese es con los disquitos, no me lo quita este. Y este vale más dinero. A mí me encanta el bifásico de Sephora. Pero como no tengo un Sephora en mi pueblo, pues me compro el que encuentro. Y este no lo recomiendo. Y como último... Es que es mi máscara. Ahorita lo es. Se me gasta. Pruebo otras. No me encantan. Y pues te voy a comprar otra. Es esta. Por si no lo sabías, esta es mi máscara favorita. Es de Maybelline. Se llama The Colossal Beach Shot. Y es la leche en vinagre. Ya tengo otra. Ya me he comprado otra. No podía ir yo sin esto. Cuando se me estaba ya quedando muy sequita, muy sequita, me compré otra hasta sin abrir. Pero ya tengo otra y soy feliz. Sí que tengo otra máscara de pestañas que me ha llegado que puede que me guste un poquito más que esta. También vale, creo que tres veces más. Pero ahí estoy, ¿vale? Estoy probando a ver cuál gana. Pero esta máscara se me gastó. O sea, he comprado. Cuando se me gaste seguramente la volveré a comprar otra vez. La recomiendo. Es súper barata. Esto es un must de tener en vuestro neceser. Pues nada, hasta ahí el vídeo de hoy. Hoy ha sido muy cortito. Espero que os haya gustado las cosas que he ido acabando. Aunque algunas cosas os recomiendo que ni las compréis para que no tengáis que acabar como yo. Usándolas por usar malamente. Si os ha gustado el vídeo, darle un thumbs up. Compartirlo con vuestros amigos. Suscribiros a mi canal. Muchas gracias por verme. Besos. Entre el atún con pan de las barracas y mis estornudos no voy a grabar.